Hola a todos de nuevo, hola a todos de nuevo. Quise tratar de detenerme un momento al baño y levantarme de la silla, pero no pude hacerlo porque tuve una conversación extraordinaria con Lourdes Veró. De verdad, ha sido de las mejores conversaciones que había tenido en estos días con una mujer que ha llegado muy lejos en la industria del marketing y el turismo y me encantó, me encantó hablar con ella. La verdad es que siempre es bueno reconocer el talento, el éxito y las fortalezas de tus colegas en esta industria tan competida en México como es pues las industrias creativas. Y hablando de competencia, hablando de competencia y por supuesto desarrollo económico, el siguiente invitado de la tarde pues es un visionario emprendedor que yo tengo la fortuna de estar cerca de él y conocerlo cuando empezó este proyecto. Y este proyecto se llama Propeller y Propeller es una digamos catapulta o una propulsora de proyectos mexicanos a través de la inversión y del crecimiento económico, pero yo no les voy a contar igual que Daniel Misdraji, su fundador y el director general hoy de este proyecto, así que vamos a darle la bienvenida a mi querido Daniel Misdraji, que además admiro y bueno, yo admiro a todos mis invitados, así que si creen que voy a decir algo diferente, no lo voy a decir. Vamos a darle la bienvenida a Daniel, que ya está aquí con nosotros y pregunten todo, por favor, porque esto es muy interesante. Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú Bernie? ¿Cómo te va? Qué gusto verte, hace mucho no nos vemos. Yo tengo un poquito más de pelo que tú, pero aquí estamos, muy bien. En la cabeza, pero en la barba yo. Ah, muy bien, sí, no, seguro, yo también, pero sí me ganas, me ganas. Qué gusto verte, como dices, ya tengo mucho tiempo sin saludarte, pero ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien, todo muy bien aquí, pues con muchos retos, pero echándole más ganas que nunca. Me parece extraordinario y la verdad que no dudo que vas a reinventarte y hacer cosas muy, muy buenas. He estado siguiendo Propeller desde que lo creaste, desde que nos conocimos y qué mejor que nos cuentes un poco de qué es Propeller, porque esto de catapultar proyectos y empresas sexys, como los llamo yo en México, de grandes emprendedores, pues es un poco complejo para mucha gente que no habla este idioma de emprendimiento. Así que cuéntanos, Daniel. Pues mira, básicamente lo que es Propeller es una plataforma digital en donde nos damos a la tarea de encontrar los mejores proyectos en México, los mejores proyectos de emprendimiento que están creciendo fuertemente y lo que hacemos es subirlos a la plataforma para que todo mundo pueda invertir en ellas, ¿no? Uno de nuestros diferenciadores es que llevamos siendo financieros mucho tiempo, entonces lo que hacemos es que analizamos, valuamos, medimos los riesgos, hacemos el due diligence de cada una de las inversiones y lo ponemos de una manera muy, muy simple para que cualquier persona desde 10 mil o 15 mil pesos pueda ser parte de estas empresas. Lo que creo que lo hace muy interesante es que son empresas sobresalientes, ¿no? O sea, no es un proyecto que apenas va arrancando, ¿no? Son empresas sobresalientes, como puede ser el caso de Mezcalamores. No, espérame, hablemos de Swap, porque justo aquí Lourdes Verón, nuestra invitada de hace un segundo que acabamos de terminar con ella, me dice, soy fan de Propeller y con ellos entró Swap. Cuéntanos. Correcto. O sea, ellos, una de nuestras campañas fue Swap. Swap es una plataforma, bueno, empezó como un wallet digital, pero nosotros los agarramos muy temprano cuando vendían mucho menos de lo que venden hoy y lo que hicimos fue acercarnos con ellos y ayudarles a su ronda de levantamiento de capital, ¿no? Pudimos levantar, en ese momento fue la campaña de levantamiento récord por medio de crowdfunding o de forma digital, en donde levantamos 7.5 millones de pesos en menos de 20 días y fue algo increíble. En ese momento fue una... ¡Wow! ¡Qué cifras! ¡Qué maravilla! Sí, fue súper interesante y lo más padre de todo, bueno, muchas cosas fueron muy interesantes, pero una de las cosas muy padres es que un mes y medio, dos meses después, un fondo de inversión de Silicon Valley decide invertir en Swap. ¿Por qué mencionó esto? Espérame, ¿esta no es la empresa que dirige Mariate, la que estaba en Google? No, 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 sí. Dos meses después del levantamiento entra un fondo de inversión de Silicon Valley con un monto interesante, pero lo que lo hace muy interesante es que gente un mes antes o dos meses antes invirtió 15 mil o 20 mil pesos en algo que un fondo institucional se dio a la tarea de invertir también, ¿no? Entonces ahí hacemos el tema de democratización desde las inversiones y darle acceso a cualquier persona desde montos muy chicos a inversiones de calidad, ya que puedan mejorar su patrimonio. Si yo soy un empresario pequeño o si yo soy un emprendedor y tengo a lo mejor unos ahorros ahí y los quiero meter en una empresa sexy, lo puedo hacer a través de Propeller y ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a dar la certeza y la seguridad en el camino, en el journey, en este viaje con ustedes? Pues mira, básicamente lo que nosotros hacemos y lo que nos damos a la tarea todos los días es escoger a las mejores empresas de México y que menos riesgo tengan, ¿no? Y una vez que escogemos a esas empresas, adicionalmente lo que hacemos es que hacemos un plan de tu inversión. A diferencia de otros lugares, que es como, bueno, invierte y ya lo vemos qué onda, aquí no. Aquí es invierte y ahí están ya las bases de cómo es que vas a hacer tu retorno. En algunos casos, por ejemplo, pues te van a recomprar tus acciones en el futuro. En otros casos te van a pagar un dividendo semestral. En otros casos lo que estás buscando es seguramente que esta empresa sea vendida a un jugador más grande, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre está la certeza de cuál es tu horizonte de tiempo y cuál es tu horizonte de retorno, más o menos, ¿no? Porque eso no lo podemos garantizar por ley, pero nosotros vamos a dar la mayor certeza posible. Claro. Y la gente puede monitorearlo, supongo, a través de una plataforma de propeller. Puedes entrar con un usuario y estar seguro que tu dinero está siendo bien manejado. Exacto. O sea, de hecho nosotros le damos toda la formalidad a estas inversiones de tal forma que tú tienes un dashboard o un tablero en donde aparecen todas tus inversiones que has hecho, le picas a una de tus inversiones y te aparecen los reportes trimestrales, trimestre por trimestre por trimestre, cada seis meses, cada empresa hace un webinar con todos sus inversionistas para explicar aparte del reporte trimestral. Y entonces de tal forma que todo el mundo está conectado. Y una cosa adicional que sacamos el año pasado y fue, y está siendo muy interesante, es una parte que se llama comunidad. Esa parte comunidad lo que hace es que si tú eres el emprendedor y ya hiciste un levantamiento con propeller, en la parte comunidad de forma privada en propeller.mx, de forma privada, ahí el fundador puede poner ciertas cosas que necesita, ayudas, contactos, y eso le llega de forma automática a todos sus inversionistas. Entonces lo que pasa es que los inversionistas pueden ayudar activamente al emprendedor para que todos como inversionistas, como socios, puedan incrementar el valor de su inversión. Extraordinario. ¿Y cuánto dura la campaña? Por ejemplo, si hablamos de Zoe Water, que aquí los tengo y les mando un abrazo a todos los directores de Zoe Water que nos dieron esta botella especial de Van Gogh. Un abrazo y un beso a Héctor Cruzado. Pero por ejemplo, hablamos de Zoe. ¿Cuánto dura una campaña con ellos? ¿Cómo le meto dinero? Es un poquito más el desmenuzar el proceso. ¿Cómo me comunico con propeller? Todo. Pues mira, el proceso, la realidad es que lo que yo más, yo los invito a que se registren en propeller, en propeller.mx. Se registran. Pongamos la página, Abraham, por favor, de propeller. Sí. Sí, se registran ahí, muy básico, con tu mail y una contraseña, con Facebook, como quieras te registras. Y ya con eso ya tienes la comunicación de todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos por sacar, ¿no? Eso es muy importante por lo siguiente. Las campañas duran poco, las campañas duran 15 días, 20 días, 25 días, a lo mucho, por ejemplo. O sea, esto es como cuando pasa el tren, solo pasa una vez y pasa rápido y te subes. Solo pasa una vez. Si no, no te subiste. Así es. Por ejemplo, tuvimos una campaña súper exitosa hace un par de meses, cuando la vida era normal, que se llenó en ocho horas. Guau, ¿de qué marca? De cervecería de Colima. Claro. O sea, estaban buscando 10 millones de pesos. Bueno, estaban buscando 17 millones de pesos, 17.5 millones de pesos. La primera le hicimos... O sea, que son cantidades elevadas. Yo me acuerdo cuando empezaste hablábamos de 3, 5 millones de pesos. Sí, eso es lo normal. O sea, lo normal es de 3 a 10, ponle de 2 a 10, más o menos, pero empiezan a haber proyectos más grandes, más ambiciosos, ¿no? Entonces, el caso de Colima fue sorprendente y ha sido algo que no se ha visto en México y posiblemente en Latinoamérica. La primera campaña la hicimos en diciembre, de 7.5 millones de pesos. Se cerró la campaña, o sea, se llenó la campaña de inversionistas en menos de 12 horas. Eso fue una locura. Y a los dos meses decidimos hacer una segunda, porque hubo mucha gente que se quedó fuera, por 10 millones adicionales, y se llenó en menos de igual de 8 o 7 horas. Oye, perdóname un segundo. Un abrazo a mi querido Roberto, a Itzi, a Diz Bernal, a AVI Music, a toda la gente que se está conectando. Sigan www.propeller.mx para que sepan más de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de esta plataforma, pues, para catapultar empresas, invertir y hacer mover nuestro dinero, y sobre todo ante la nueva normalidad y el nuevo panorama que nos depara el mundo. A ver, Dani, entonces, te interrumpí. Entonces, hicieron una segunda ronda, se juntaron 10 millones de pesos muy rápido, y aquí yo, la pregunta es, supongo que este dinero es para que las empresas que buscan esta inversión de la gente común y corriente, como yo, como cualquier otro, puedan invertir y puedan, con ese dinero, pues, crecer. A lo mejor es para, será como para hacer una inyección de capital a las empresas, o cuál sería el interés de ellas. Claro, claro. O sea, antes de que, o sea, parte del proceso previo a levantar el capital, ellos tienen, y parte de la investigación que hacemos nosotros, es, este, es justamente tenemos que saber y entender en qué van a utilizar esos recursos, ¿no? Tienen que ellos desglosar perfectamente, el 20% lo voy a utilizar para adquisición de usuarios, el 30% lo voy a utilizar para entrar a un nuevo mercado, para talento, para lo que tú quieras. Ellos lo tienen que dejar súper, súper claro, y obviamente lo vamos monitoreando después, ¿no? Oye, y, ah, bueno, ¿y ese monitoreo cuánto dura? Pues, lo que dura la inversión, o sea, en lo que, en lo que, o sea, el tema del monitoreo de los reportes trimestrales dura todo el tiempo que dura la inversión. ¿Y a qué me refiero con que dura la inversión? Si el día de mañana se vende a cervecería modelo, pues en ese momento nos pagan a todos y se acabó la inversión, ¿no? Pero hasta ese momento. Puede, puede fluctuar el porcentaje que deciden poner a inversión cada uno de los empresarios. Es decir, yo abro el 10% para tener accionistas, yo abro el 5%, o hay una regla con Propener. No, o sea, lo que nosotros buscamos es que nunca sea más del 10%, pero es un poco al revés. Lo que nosotros hacemos es que ellos llegan y nos dicen, yo necesito levantar entre 5 y 10 millones de pesos para lograr mi plan de crecimiento de los próximos dos años, por decir algo. Ok, ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es que hacemos una evaluación del negocio. Entonces, vamos a decir, que hacemos la evaluación y decimos, tu negocio vale 100 millones de pesos. Entonces, en base a todas estas métricas y todas estas metodologías, vale 100 millones de pesos, tú quieres levantar 5, entonces lo que vas a otorgar es el 5%, siendo súper sencillo. Me parece extraordinario. Dinos algunas de las empresas que ya entraron a Propeler, Dani. Pues mira, te platico. Tenemos casos de éxito muy padres, como es Mezcal Amores, como es Soy Water, que ya la platicaste. Ya ves, yo te hago buen comercial, ¿eh? Ya vi, ya vi. Swap, que también ya la platicaste. Luego tuvimos un par de empresas de impacto que estuvieron increíbles. Una fue Indecolor, que es una empresa que produce pintura a base de materiales reciclados. Y es increíble esa empresa. Otra que también tiene impacto social y ambiental es Luxelar, que es una empresa de agrotec, que se dedica a traer tecnología al agro y ayudar a pequeños productores, medianos productores y también grandes productores, que también está increíble. Después tuvimos, bueno, tuvimos a Fondeadora, por supuesto. Tuvimos a Cervecería Colima. Y pues... Ya nada más te falta Most Wanted y Van Gogh, querido. Es la idea, que ya nos ayudes a buscar inversionistas. Exacto, ¿por qué no? No, bueno, espero que más adelante. Oye, Dani, y una pregunta que me importa muchísimo. Ahora que la gente va a estar tan gastada, ¿has pensado en algún plan donde puedan invertir a lo mejor con cantidades menores? ¿Estás en búsqueda de otro tipo de empresas que a lo mejor sean, no sé, ojo de agua? Estas empresas que están allí, que están allá afuera, Rappi. No sé, un poquito que despertemos el interés en la gente para invertir y un poco diversificar lo que tenemos, ¿no? Sí, mira, nosotros creemos que hemos tenido, nuestro mínimo ha sido, nuestro mínimo de inversión ha sido desde 10 mil pesos, que creemos que es bastante alcanzable, digamos. O sea, nos da el acceso a poder participar. Eso no vemos como que lo vamos a cambiar pronto. Y sin embargo, creemos que en momentos de crisis son buenos momentos para invertir, pero siempre y cuando tengas a un analista y a un evaluador correcto, ¿no? Porque si no, pues puedes tomar riesgos innecesarios. Entonces, nosotros ahorita en la parte de crowdfunding estamos tomándonos un par de meses y justo estamos haciendo una medición, una encuesta con todos nuestros usuarios. Ya tenemos más de 12 mil usuarios registrados. Justo mandamos una encuesta hace poco y recibimos muy buenas respuestas de, oye, no quiero que no me des oportunidades de inversión. O sea, quiero oportunidades de inversión. Y eso ha sido un insight muy interesante. Entonces, pues pronto se vienen campañas muy interesantes, muy padres. ¿Propeller está nada más en la ciudad, en el país, en México? ¿Nada más en la República Mexicana? ¿Estás en América Latina, Estados Unidos? Pues Propeller está de forma digital en todo el mundo, obviamente. Si te refieres a las campañas, hoy en día tenemos puras campañas mexicanas, pero puras campañas mexicanas no solo para mexicanos. Tenemos inversionistas de todo el mundo. Obviamente con una alta concentración en México. Ok, o sea, yo soy español o soy francés y puedo invertir en cualquier campaña de Propeller. Así es. Así es. Lo cual está increíble porque está en entrar en inversión extranjera a México. Claro. ¿Y quién la regula? ¿Está regulada por Banxico o por alguna institución federal? Pues justo estamos terminando un proceso de regulación. No sé si han escuchado la ley FinTech, que ha sido un proceso muy, muy, muy tardado. Propeller como tal es una FinTech, que es de financiera tecnológica. La ley justo le solicitó a todas las FinTechs tenerse que regular el año pasado. Y estamos justo en el proceso como todas las FinTechs. Ya metimos toda la documentación y estamos en el periodo de espera para que nos autoricen a nosotros y a las demás. Claro. Y me imagino que hay algunas otras plataformas como Propeller. ¿Cuál es tu competencia, Daniel? Pues mira, hay... Depende cómo lo veas, pero así directamente que puedas invertir en otros proyectos. Hay un par. Hay un par de competidores. Unos son los de Archangels o Arcángeles. Y otros son los de Play Business. Que cada quien tiene su tesis distinta. Cada quien tiene su propuesta de valor distinta. Pero sí, ellos son básicamente. Bueno, pero al final no he escuchado a ninguno de ellos. Y al que sí hemos escuchado es a Propeller. Entonces supongo que el trabajo que estás haciendo para seleccionar a las empresas también depende de la credibilidad en que Propeller ha logrado estar donde está. Porque no sé, si a lo mejor si hubieras elegido a Mezcal Estrellita, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Claro, sí. Sí, nosotros siempre hemos buscado ser una plataforma de calidad y no de cantidad, ¿no? Y eso es por la única razón de reducir el riesgo para los inversionistas. O sea, para que nosotros tengamos permanencia en el mercado, a nuestros inversionistas les tiene que ir muy bien. ¿Y cómo les va a ir muy bien? Reduciendo el riesgo de las inversiones en las que entran. Entonces nosotros preferimos tener menos inversiones de mayor calidad y menor riesgo que tener muchísimas inversiones con mucho riesgo, ¿no? Entonces ese es un poco de nuestros principios. No, de acuerdo. Me encantaría saber cuáles son las empresas que siguen ahorita. ¿Tendrás algún nombre que ya puedas compartir un poco para estar alertas, para difundir, o todavía estás como en este proceso del que nos hablas de meditación? No, estamos, sí tenemos tres o cuatro empresas que ya están prácticamente listas, pero siempre tratamos de dejarlas ahí como sorpresa. Y apenas lo podemos compartir, te lo platicamos. Bueno, en cuanto nos puedas decir, sería bueno que Most Wanted sea parte de esta difusión y que te apoye con ese tema en esta nueva plataforma que ha surgido aquí en cuarentena, como digo yo, pues para generar conversación y diálogo con todos ustedes que son empresarios, emprendedores o líderes de opinión. Y con esto te quiero preguntar de la ley fintech, porque a mí, yo no quiero nada más darle la vuelta a la página. Creo que hay mucha gente aquí, me preguntan en Facebook, y me lo preguntaron antes de entrar contigo al aire, ¿de qué se trata este mundo fintech? Ahora escuchamos bitcoins que son buenas, que no son buenas, que las inversiones. Un poquito vamos a desmenuzar la información con tu inteligencia y sobre todo, pues con tu experiencia. ¿Qué es fintech y cómo la gente lo puede entender de forma digerible, Dani? Pues mira, o sea, fintech es algo muy, muy amplio, que tiene muchas, muchas aristas, ¿no? O sea, porque es muy, muy amplio. Fintech básicamente lo único, o sea, lo que es, es temas financieros con tecnología. Eso es el paso número uno que tenemos que entender. Después, lo único que tienes que hacer después es echarle un vistazo a que es todo lo financiero. Entonces, por ejemplo, si son temas de inversión, pues son como lo que hacemos nosotros. Es inversión con tecnología. ¿Por qué? Pues por medio de una página inviertes en empresas, ¿no? O si te metes al tema de préstamos, pues es meterte en el tema de préstamos con tecnología. Entonces, ahí ya se abre todo un mundo. Y luego hay cosas, pues más sofisticadas, ¿no? Como es el tema del Bitcoin, como todo el tema de criptomonedas, de blockchain, de todo esto que ya se empieza a poner cada vez más sofisticado. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Pues mira, el tema de criptos es un tema de debate en todo el mundo, sin duda. Yo no soy un experto. Mi negocio de fintech no requiere nada de criptos, de criptomonedas a este momento. Entonces, no soy un experto. Yo creo que el tema de las criptomonedas es un universo. Y el tema de blockchain vino como a revolucionar todo eso todavía más, ¿no? Porque lo que hace blockchain es como hacer todavía todo el tema de las criptomonedas en un ambiente mucho más seguro digitalmente. Pero bueno, sin duda, hoy en día, no tengo el dato porque te digo, no soy un experto en criptomonedas, pero habrá más de mil diferentes tipos de criptomonedas, ¿no? Y habrán muchas que tienen un sustento y que han logrado, han tenido una atracción y entonces ya hay un mercado y ya tiene un valor como tal. Y habrán muchas que no, ¿no? Y que son muy especulativas y con muchísima volatilidad. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado. Y hay que, pues, como diría Warren Buffett, nunca hay que invertir en nada que no entendemos al 100, ¿no? Eso es la clave de lo que te estaba preguntando. Precisamente la gente que me dice con certeza que fintech, que bitcoins, que blockchains y que de verdad no tienen noción de todo lo que involucra una inversión en el mundo propeller, en el mundo tecnológico, pues francamente mejor no inviertan si no están bien informados. Ese sería el consejo de Daniel y mío, por supuesto. Ahora, me encantaría preguntarte, Daniel, y de verdad aprovechar que te tenemos aquí porque, pues, ya te vemos como un gurú de todo esto. Dime una cosa. Si yo quiero participar como empresa, yo soy empresario, ¿no? Yo tengo mi Zoe Water, que otra vez como nos pagan el comercial, no, no es cierto, pero de verdad como son parte de este proyecto, pues, los mencionamos las veces que se han hecho. ¿Cómo le hago para calificar y para que por propeller me voltee a ver? Bueno, pues, mira, nosotros tenemos un equipo comercial, un equipo comercial interesante. Nosotros, te puedo decir que el 95, 98% de nuestras empresas, nosotros los vamos a buscar a ellos y no al revés. Y justo por lo que te platicaba anteriormente, ¿no? Que nosotros queremos tener a las mejores, mejores empresas para que tengan los mejores rendimientos y el menor riesgo, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes pueden entrar a la página Procreer.mx. Hay una parte de que se llama Levantar Capital. Te pones ahí y hay un cuestionario en donde tú puedes llenar de forma muy dinámica, muy padre. Eso nos llega a nosotros. Y nuestro equipo comercial justo se pone en contacto contigo y te da los pasos a seguir. Y pueden evaluarlo, ¿no? ¿Tardas mucho en responder? No, o sea, responder desde que contestan el cuestionario un par de días como máximo para tocar base con ustedes. De acuerdo. Oye, Daniel, aquí en la página, porque justo me metí para ver qué ha cambiado desde que no nos vemos. Y bueno, me encanta el logo. ¿De dónde viene el nombre Propeller, Daniel? Pues, bueno, Propeller viene justamente de una propela, ¿no? De una propela de un barco o algo así, que lo que hace es propulsar, ¿no? Es propulsar hacia adelante. Entonces, básicamente, digo, es muy simple, ¿no? No hay mucha más ciencia. Nada más como impulsar hacia adelante los proyectos. Lo puedes ver desde muchos niveles. Puede ser desde proyectos, empresas, México, el tema de emprendedores, el tema de los mismos inversionistas y como propulsar su misma posición financiera, ¿no? También para que cada vez tengamos una mejor posición. De acuerdo. Pues, mira, la verdad es que el concepto me encanta y además los colores son como muy atractivos. Me encanta que lo explican. Está hecho for dummies. Está hecho para los que somos neófitos en el tema de fintech, que yo desconozco hasta que te conocí a ti. Y, bueno, algunos otros emprendedores del mundo fintech como tú. Aquí veo en tu página algo que me interesa que nos cuentes. ¿Qué significa esta plataforma Simpli? Cuéntanos, Daniel. Ah, mira, ahí se me olvidaron un par. Ya vi. No te preocupes. Para eso tenemos tiempo. Mira, Simpli es una empresa increíble que se le llama en términos gringos MVNO. Es un operador móvil virtual. ¿Qué quiere decir eso? Es una, es un como, para decirlo simple, es como un Telcel. Es un operador móvil de celulares, pero de forma virtual. Entonces, en vez de que tú tengas que ir a Telcel y meterte en un plan de 24 meses o no sé cuántos meses, esto es como si fuera tu Spotify. Tú te metes a Simpli.mx y tú contratas un plan de 200, 300, 400 pesos, como si fuera suscripción. Si quieres, si quieres, este, si lo quieres un mes o dos meses y si te quieres bajar después, te bajas. O sea, es una nueva forma que hay en el mundo. Los invito a que lo chequen en Google y eso. Telcel, MVNO, o operador móvil virtual, que lo que, en lo que se enfoca es en tener un, un mucho mejor servicio, un Human Center, que le llaman un Human Center Service. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre te contesta alguien en el tema de servicio. Todo es digital. Todo el onboarding es digital. No tienes que ir a la tienda de no sé qué centro comercial, Telcel, a formarte, nada de eso. Todo es digital. Te llega tu chip digital a tu, te llega tu chip a tu casa. Este, lo, lo insertas y tienes una red increíble. Bueno, y además para la gente que viaja es muy sencillo, ¿no? Claro, 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 totalmente. Este, para la gente que viaja y aparte obviamente tiene roaming en Estados Unidos, Canadá y otros países, ¿no? Pues mira, qué bueno que te lo pregunté porque ahora sí que no tenía idea y me encanta. Aquí nos dice Mahod BDL. Simpli es un MVNO por si lo quieren buscar. Ok, perfecto. Oye, ¿y Dinner in the Sky? ¿A poco le entraron a todo este tema de la cenaza ahí en el aire? Sí, claro, justo se acercaron con nosotros. Extraordinario proyecto. Muy buena onda ellos, este, tipazos, excelentes emprendedores con una fuerza y una energía increíble. En todo el país, ¿no? En todo el país. Ellos tienen la franquicia mundial. Bueno, la franquicia mundial la tienen en México y les ha ido muy bien. Son la franquicia de mayor crecimiento de todo el mundo para la holding y han crecido muchísimo, ¿no? Entonces, sí, ellos necesitaban lana para comprar, por ejemplo, una mesa más, que es uno de los activos más importantes. Sí, porque es carísimo, ¿no? Son como mesas en el aire. Sí, son mesas que son, creo que, si me acuerdo bien, son de Bélgica. Son mesas que cuestan mucha lana y luego ya rentan a las grúas, ¿no? Que son las grúas que cargan la mesa y que generan experiencias increíbles. Han traído de los mejores chefs del mundo. Y por ahí me invitaron a una con Máximo Botura. O sea, sí lo han hecho bien. Lo han hecho muy bien. Sí, lo han hecho bien y está muy padre. La verdad está muy interesante. Oye, y perdón que sea insistente, pero la verdad es que la gente que nos ve de pronto quiere saber más de estas plataformas porque, pues, la gente le vuela la mente y dicen, ah, mira, ya de aquí sé, y Fitspin. Entonces, Fitspin también entró y veo que además con mucho éxito. También se me olvidó. No me puedo acordar de todo. No, pero para eso estás en la entrevista y yo ya me puse a checarte, porque si no... Bien. No, Fitspin justo es una... Bueno, pues ya saben, es un estudio de indoor cycling o un boutique, un gimnasio boutique, como se le llama. Ellos también les fue muy, muy bien. También logramos el doble de lo que estábamos buscando. Es una empresa que ya tiene cerca de 6, 7 estudios. Ya se han diversificado. Ya no nada más es un... Ya no nada más es Fitspin, ya no nada más es Fitspin, sino que también tienen una parte adicional de funcional. Están en México, también están en Cancún. O sea, es un proyecto también muy, muy, muy ambicioso que está creciendo de forma increíble y también unos emprendedores a todo dar y muy capaces. Oye, no quiero dar por hecho nada, porque yo creo que conozco la respuesta que me vas a dar, pero a mí me pasa igual con la búsqueda de marcas cuando tenemos exclusividad en el giro o en la categoría. ¿Pasa lo mismo con Propeler? Es decir, ¿ya entro a botellas Zoe Water o ya entro a una empresa como Mezcal Amores y ya no puede entrar otro Mezcal o ya no puede entrar otra botella de agua o un estudio de bici? No, no es igual, porque cada vez tenemos más inversionistas y no por levantarle capital a otro Mezcal le va a afectar a Amores directamente. O sea, entonces, realmente, es como... Qué bueno que me dice, porque me lo está preguntando una empresa que compite directamente con Mezcal Amores. Entonces te voy a mandar al contacto. Claro, por supuesto, mandámelo con muchísimo gusto. Hasta hoy no lo hemos hecho. O sea, no hemos hecho como esa línea directa de que, bueno, Mezcal A y Mezcal B que compiten directo y ya hago una para las dos. Pero justamente hay un adelanto. Va a pasar eso muy pronto con el tema de la cerveza. ¿Y quién crees que me recomendó a la segunda cervecera? ¿Quién? Cervecería de Colima. No, pues eso es crecer en equipo, caray. Eso es lo que quiero que le pase a México, exactamente. O sea, a mí me habló Esteban, el fundador de la cervecería de Colima, y me dijo, oye, te voy a pasar el contacto de este cuate, que también son muy grandes, y me dijo que le encantó lo que hicieron con nosotros y que también lo quiere hacer. Y nos quedamos fascinados. Digamos, pues perfecto, vamos todos juntos hacia adelante. Y además creo que todas estas experiencias, todas estas marcas con las que estás trabajando, felicidades por esa parte de la cervecería de Colima y de Propeller, porque por no tener esa exclusividad de giro. A mí, yo que soy también vendedor de experiencias y de patrocinios, mira, de pronto cuando llegas y pides dinero o especie en un banco, por decirte, un banco mexicano, que hay pocos mexicanos, 100% mexicanos. Hay muy pocos. Y llegas con otro banco mexicano y te dicen, no, pero si ya está este banco, pues ya no puedo estar yo. Eso no pasa en Estados Unidos, ¿eh? Eso no pasa en otros países. Entonces, no importa si tienen otro de la misma categoría. Ojalá me ayudara a proyectos como Propeller, a mí, a la cultura, al tema de diversificarnos, pues a que este mito de tener que tener exclusividad se desaparezca, ¿no, Dani? Mira, te voy a contar una historia muy padre, justo con esto y muy rápida. Nosotros cuando empezamos con Propeller, dijimos, pues, ¿quiénes son la gente que mejor hace crowdfunding en México y en Latinoamérica? Y era fondeadora, justamente. Era fondeadora en su parte de crowdfunding, ¿no? Nos acercamos con ellos y les dijimos, oigan, ¿cómo lo hicieron? Ayúdenos. ¿Cómo empiezo con la plataforma? ¿Quién me lo programa? Todo eso. Y nos dijeron todo. Así nos dijeron, güey, vete, punto uno, luego el dos, luego el tres, luego el cuatro. Nos hicieron un pinpoint de todos los pasos que teníamos que hacer. Saliendo de esa reunión, yo dije, no lo puedo creer, porque podemos llegar a ser sus competidores. Y en vez de guardarse información, nos abrieron todas las puertas, ¿no? De todo. Entonces, ahí fue. Y ellos me dijeron, para que mi negocio sea más grande, el sector tiene que ser más grande y más fuerte. Entonces, por eso nos compartieron todo eso. Entonces, después, ellos vendieron Fondeadora a Kickstarter Internacional. Y después ellos, cuando hicieron su nuevo proyecto dentro de Fondeadora, que hoy en día es un banco digital, uno de los bancos digitales más importantes de México, ellos me hablaron, me dijeron, oye, ahora nosotros queremos tu ayuda, porque queremos que tú nos ayudas a hacer nuestra ronda de levantamiento de capital. Entonces, ahí es justo el ejemplo que dices, ¿cómo se regresa ese ciclo? Y ese, sí, ese círculo virtuoso de la colaboración, ¿cómo puede ser mejor eso? A esas ideas anteriores de pelear y guardar información y esas prácticas raras que pasaban antes, ¿no? O que todavía pasan, pero... No, mira, ¿sabes qué? Es un tema, porque yo a ti te veo como... Yo creo que por eso Propeller está siendo exitoso, justo por esa apertura y esa visión que en México falta mucho todavía, ¿no? Y te lo digo, por ejemplo, con clientes que tenemos en la agencia, en Most Wanted, que manejamos sus campañas de marketing y publicidad. Y yo tengo convenio de confidencialidad con muchas de ellas, bueno, con todos mis clientes, pero tengo cuatro que compiten directamente entre ellas. Entonces, cuando cada una me preguntó... Y todo esto tiene la explicación que estamos hablando tú y yo, ¿no? Pero cuando una me preguntó, oye, pero yo soy una financiera, ¿por qué tienes otra financiera y la otra financiera por qué tienes a la otra? Si competimos directamente. Mi respuesta fue muy clara. Mira, si Oscar de la Renta pudo diseñar vestidos para todas estas mujeres y todo mundo tenía su vestido exclusivo, ¿por qué tendría que diseñarte una campaña igual a la del otro? Es complicado convencer a un cliente así cuando está en la misma industria y compite de forma directa. De verdad, en México todavía estas cosas lastiman mucho la economía y la derrama económica de los jóvenes y de las pymes, porque entonces te peleas con... Constantemente te encuentras con paredes y con cubetas de cangrejos porque ahora vas y buscas a una automotriz, pero si ya tienes a la otra como cliente ya no te aceptan como agencia y se convierte, pues, en un círculo vicioso horrible que no beneficia a la industria y a los emprendedores, ¿no? Entonces, yo valoro mucho esto de Propeller y ese mensaje lo voy a comunicar también en mi artículo del Heraldo porque creo que Propeller justamente está difundiendo esta apertura para la economía de México que tanto se va a necesitar post-COVID porque viene un mundo donde si no pensamos como tú, Daniel, esto se nos va a complicar. Así que lo valoro más todavía que cualquiera de las empresas que tienes en Propeller. La forma en la que lideras y llevas este proyecto. Felicidades de verdad, Daniel. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias por tus palabras y obviamente no soy solo yo, es todo el equipo, ¿no? Todo el equipo de Propeller que es lo más valioso que tenemos. ¿Y quién es tu equipo? ¿Quién es tu equipo? ¡Qué increíble! A ver, cuéntanos. ¿Pero qué? ¿Te digo cada quién? No, no, no. Un poco cómo está conformado. ¿Cuántos socios hay? Hay cinco niñas, ocho hombres. Un poco quién es el organigrama. Pues mira, tenemos algunos socios. Tenemos socios activos. Solo estoy yo. Qué bien. También está, bueno, está obviamente María José, que te acuerdas, ella también tiene una participación. Aquí está participando en nuestro live. Aquí nos ha escrito a los clientes que se te olvidaron. Pero muy bien. Exacto. Y bueno, tenemos un área comercial que le di a Carla, que también creo que la conoces. Después tenemos un área de análisis que tenemos tres chavos, tres chavos analistas hoy en día ahí. Tenemos aparte un área de Customer Service o de Customer Happiness, que es los que atienden a cada uno de los inversionistas con cualquier duda. Ok. Tenemos una parte legal donde tenemos a nuestro abogado que es un jefe y lo amamos. Es un tipazo. Tenemos una parte de marketing también con un cuate que es buenísimo que nos trajimos también de una fintech. ¿Mexicanos todos? Todos mexicanos. Sí, bien. Todos mexicanos. Muchos de ellos han estudiado afuera. Por eso me quedé pensando, porque hay uno de ellos que es casi gringo. Pero sí, más o menos ese es el equipo. Ya somos 10 o 11 personas. Cuando empezamos éramos 3 o 4. Tratamos de cuidar muy bien nuestras finanzas y no tener presupuestos demasiado grandes para, otra vez, para tener una permanencia en el mercado y ir creciendo como vayamos creciendo en nuestro negocio. Muy importante este dato porque hoy el panorama que se topan las pymes y las empresas que tienen reciente surgimiento, startups, como le llamamos, pues tienen este problema, ¿no? De a lo mejor llevan 3, 2, 3, 4 años y el cómo se van a sostener después de lo que viene o con lo que viene es complicado. Creo que lo que acabas de decir es la clave del éxito en un startup. La administración, acabas de llamar a tu abogado un jefe que creo que también los temas de fiscales, de derecho también, de contratos y por supuesto administrativos hacen el éxito de una empresa, Daniel, y por eso sigues y seguirás, ¿no? Yo le daría este consejo a los emprendedores que nos están viendo y que nos verán en este live después porque sin duda es muy importante tener una administración muy meticulosa, yo te lo digo por experiencia, donde centavos y comas del peso de lo que estás cobrando y vendiendo cuadren, ¿no? Y que no gastes de más, que no gastes de más. Totalmente. Y otra cosa es, como consejo, es invierte todo lo que puedas en tu equipo, ¿no? O sea, al final del día es como si te vas a ir de... Ya escuchaste a Abraham para que no digas, ¿eh? Que no se invierte en ti. Es como irte del viejo mundo al nuevo mundo en un barco, ¿cómo escogerías a tus marineros, ¿no? Es exactamente así como lo hemos tratado de hacer y creemos que es lo más importante, sin duda. Pues fíjate que hablando de barcos y marinero, hoy les decía que de verdad parece que vamos en un barco y sacando el agua del barco para que no se nos hunda, ¿no? Hay gente que está sacando adelante su barco, pero que es un súper barco o a lo mejor un yate de no sé cuántos pies y entonces va sacando con cubetas y con mucha fuerza y habíamos otros que las cubetas son más pequeñas y entonces se te mete más agua pero la va sacando, pero hay otros todavía más abajo o más lejos pues que van sacando con vasitos y a lo mejor el vasito tiene un hoyo. Entonces, la fuerza de lo que estás diciendo tú y el trabajar en equipo todos unidos para apoyar a esa gente que también la va a tener muy difícil es muy importante en este esquema de comunidad del que tú también hablaste, ¿no? Crear comunidad es fortalecer a México y fortalecer el crecimiento de las pymes y los startups como tú y yo, ¿no, Daniel? Así es. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. No, y por supuesto los marineros vamos a elegirlos bien. Pues no sé, algo más que nos quieras contar, dónde podemos ver más de Propeller, te seguimos en Instagram, te seguimos de forma personal, seguimos a Carla, a Majo, cuéntanos. Sí, yo los invitaría, el paso número uno es que se metan a Propeller y se registren. Ese es el paso más lógico y que más les va a dar, ¿no? Porque como les decía, entren a Propeller.mx, se registran muy fácil con su mail y un password o con Facebook o con todas las redes sociales se pueden registrar y con eso ya están en nuestra lista de correos. Entonces, cada mensaje que nosotros vayamos comunicando ya les va a llegar un mail y con eso van a poder estar al día perfectamente. Obviamente, estamos aquí, como Propeller.mx en Instagram, Propeller.mx en Facebook, en Twitter, en todos lados como Propeller.mx y si necesitan y si quieren mandar un mail directamente a nosotros o algo es a hola arroba propeller.mx también y ahí les contestamos de manera automática. Extraordinario, pues ya lo saben y Daniel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en confinamiento y estoy seguro que Propeller llegará solito más lejos y que seguirá catapultando startups y que tú mismo pues seguirás creciendo. Gracias por tu tiempo y sobre todo por haber aceptado esta invitación. No hombre, al contrario, gracias a ti Bernie por la invitación y felices de compartir unos minutos contigo. A ti y te mandaremos este video para que lo difundas y lo dejes en tus redes unos días, ¿no? Perfecto. Muchas gracias Daniel, salúdame a todo tu equipo, a tus marineros, a tu familia, me dio gusto saludarte y seguimos al habla. Igualmente Bernie, que estés muy bien. abrazo. Igualmente, un abrazo fuerte Daniel. Bye, bye. No, bueno, la verdad que me llena de alegría conocer gente como Daniel, visionaria, extraordinaria, además buenas personas, ¿no? Gente generosa, gente con mucho sentido humano que yo le decía a un banquero muy importante de este país, no pierdas esa sensibilidad, esa parte humana que la gente quiere tener en su atención a clientes, ¿no? Es bien importante que ustedes, señores consumidores, vean cómo los tratan y cómo los atiende un producto, un servicio o cualquier tema donde ustedes involucren un esfuerzo económico, porque lo que estamos pagando, pues, se tiene que llevar a buen puerto. Yo les agradezco mucho el espacio y por supuesto me voy a disfrazar de Van Gogh ahorita porque no me van a dejar ir, sin que les cuente que tienen que visitar www.vangoghalife.mx diagonal tienda y bueno, ya tenemos más de 800 productos esperándolos ahí en lo que volvemos a casa, en lo que volvemos a abrir nuestra exposición. Por favor, no dejen de visitar nuestros productos, cómprennos, estamos apoyando a todos esos vendedores que no queremos que se queden sin trabajo y bueno, por supuesto, vengan a Van Gogh ya muy pronto, ya estamos a punto de inaugurar, no sé cuándo, pero pronto les compartiremos para este 10 de mayo pueden ya comprar boletos para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿ok? A partir de mañana vamos a mandar la pauta y van a saber cómo entrar a superboletos.com y comprar boletos para Van Gogh Live de Experience México y les agradezco su tiempo, gracias por haber estado aquí, compren en la tienda, de veras lo necesitamos, yo no soy muy intenso pero en esto sí. Soy Bernardo Noval y mañana, mañana tenemos en una entrevista extraordinaria que aquí tengo agendada, mañana tenemos a Itziar de Luisa, Itziar de Luisa es fuera de serie, una mujer maravillosa, pero maravillosa, que dirige el Parque La Mexicana en Santa Fe, ese famoso parque que ahora reúne a cientos de familias los fines de semana, vamos a hacer un proyecto con ellos muy pronto allí, nuestro famoso Pop-Up Experience, este festival de arte y cultura gratuito para los mexicanos, así que no se pierdan mañana nuestra entrevista con Itziar de Luisa, que bueno, no se la pierdan, los viernes nunca tengo gente, así que por favor conectense porque yo aquí me pongo con todos ustedes, el lunes tenemos a una mujer de Nicaragua que tiene una historia que contarnos muy bonita, ella es Ligia, Ligia Uroz y nos va a contar su historia, el martes tenemos, ah no, les cuento mejor, el miércoles tenemos, el jueves, jueves 14, perdón, jueves 14 de mayo, ya después del 10 de mayo, tenemos un live a las 12 del día para que estén pendientes con Elisa Carrillo, nuestra queridísima bailarina mexicana que Clau Lavar que nos acaba de hablar por aquí, me preguntaba ¿cuándo live con Elisa Carrillo? Clau, el 14 de mayo a las 12 del día, Hora de México 7 en Berlín, la próxima semana tenemos a Jorge Viladón y a Rosana la cantante, no crean que no se las voy a dar, yo cumplo lo que prometo, ¿ok? Les agradezco mucho, gracias por haber estado conmigo, una tarde más aquí charlando y por supuesto divirtiéndonos en el confinamiento desde casa, soy Bernardo Noval y los veo mañana en punto de las 19 horas aquí en Most Wanted Live, buenas noches.